¿Qué pasa? Y entonces... ¡Bum! Entonces... ¡Exacto! Te voy a ganar. ¡Ahí va, Speedy! ¡Y justo detrás, el caracol lento! ¡Yuhuu! ¡Sí! 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 Hola. ¡Tengo a tu pequeño! Vale. Quieto. 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 fuera. Es muy tranquilo, ¿verdad? Mira, esta es mi habitación. Esos son papá y mamá en América. Y ahí estoy yo, con papá y mamá. ¿Quieres que te cuente cómo viajamos a América? Fuimos en avión. Tú todavía no puedes volar, pero ya aprenderás a que sí. Ahí está mamá, en un concierto con un grupo. En Westland, está en Sudáfrica. Subimos a un trenecito y dimos de comer a las jirafas. Es mamá. La compuso ella misma. ¿También te gusta? Yo creo que sí, porque tienes el oído pegado al altavoz. Habla de las estrellas y la luna. Y de cosas así. Lo escucho todas las noches antes de acostarme. Me alegro de haberte encontrado. ¿Dormirás en la cama a mi ladito? ¿A que sí? Buenas noches. Chiquitín, tienes que comer. Si no, te morirás. Por favor, si te vas a morir, era mejor dejarte donde estabas. Qué bonito eres. Serás mi mascota. Venga, vamos. Come. Un poquito. Come. Come, por favor. Code. Sí. Cāu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes tu propia cama. Y dejo que me quedara. Venga, vete. Cuenta, mamá. ¿Qué tal por allí? ¿Te lo pasas bien? ¿Nos echas de menos? No, solo un poquito. Mamá, tengo una sorpresa para ti. Sí, es una sorpresa para tu cumpleaños. Es negro y tan grande como... como la tapa de la mermelada. Tengo que colgar a Dios. Es un caipón. Es un caipón. Una gran migración a través de África en la que inevitablemente deben caer algunos. Mamá tenía unas botas de cocodrilo. Tras el feroz ataque, el cocodrino intenta asegurar a la presa. Yo-Yo. ¿Quieres pelear? ¿Lo que seamos? Peleas como una niña. Yo-Yo. Yo-Yo. Peleas como una niña. ¿Eh? Sí. ¿Quieres más guerra? ¡Eu! ¡Eh! ¡Para! ¡Ya basta! ¡Yo-Yo está solo! ¡Aquí! ¡La pelota adelante! ¡Jairo! ¡Aquí, aquí! ¡Es tuya! ¡Venga! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Yo-Yo está solo! ¡Muy bien! ¡Venga, Yo-Yo, más rápido! ¡Eso es! ¡Jairo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Yo-Yo! 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 ¡Eh! ¡Ya basta! Escucha, Yo-Yo. ¿Me estás escuchando? Si lo vuelves a hacer, llamo a tu padre y te echo del equipo. Ha empezado él. No me interrumpas cuando hablo. Ha empezado él. Me da lo mismo. Si te da una patada, me lo dices a mí. ¡Pero no le muerdas! ¿Qué iba a hacer yo? No me contestes. ¿Vale? Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Tu hijito come! ¡No te preocupes por él! ¡Está comiendo! ¡Conmigo estás a salvo! ¡Venga, chiquitín! ¡A comer! ¡Cao! 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 Sí, eso es. ¿Quieres más? Muy bien. Eres un glotón, ¿eh? Toma, papá. Para ti, papá. Sí, déjala en el suelo. ¿No das un trago? Que la dejes en el suelo. Papá, un niño de mi clase se ha encontrado una grajilla. Dice que ha intentado devolverlo al nido, pero cuando ha llegado la madre, se ha abalanzado sobre él. Y entonces el pajarito ha vuelto a caer del nido. Al final, se lo ha llevado a casa. Sus padres le dejan. Si le pasara a tu hijo, le dejarías tenerlo. Hay que devolverlo al nido. Ya, lo he intentado, papá. Pero es que se ha vuelto a caer. Entonces, ¿dejarías que se lo quedara? Pásame eso de ahí, anda. Papá, ¿le dejarías quedárselo? Los bichos y las plantas, fuera. Vale, papá. Vamos a ver. La grajilla. No le des pan ni leche a la grajilla, o sus plumas crecerán débiles. Dale cada dos horas una mezcla de pienso para gatos y alpiste, o morirá. Mierda. Una grajilla domesticada puede vivir hasta 25 años. Son aves monógamas, por lo que nunca abandonan a su pareja. Si cuidas bien de una grajilla, tendrás un amigo para toda la vida. ¡Au! ¡Au! ¡Gira! ¡Mano abajo! ¡Pulgar atrás! ¡Obros rectos! ¡Tira el balón! ¡Lanza fuerte! ¡Síguela! ¡Y gol! ¿Habéis visto a ese gordo intentando ahogarme en el agua? Pero no ha podido conmigo porque he pasado la pelota y luego he pasado buceando por debajo de él. Oh, tenías que haber visto la cara que ha puesto. Luego Jairo me la ha devuelto y la he metido por toda la escuadra. ¡Sí! Esa es la actitud. Quiero verte jugar así siempre, Jojo. ¡Estamos orgullosos de Jojo! ¡Pues animadle como es debido! ¡Papá, hemos ganado! Les hemos dado... No dejes la bolsa en la mesa. Un chico gordo me ha intentado ahogar, pero he pasado la pelota y he buceado por debajo de él. Hemos ganado 5 a 3. Y yo he marcado los 5. Ha sido muy divertido. Han venido todos a darme un abrazo. Vete a tu cuarto. Y... Y en el autobús hemos... ¡A tu cuarto! ¡Suscríbete al canal! No tengas miedo. Aquí estás a salvo. No está tan mal, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola, mamá. Papá me ha hecho una cena muy rica. Hemos comido espaguetis con salsa de tomate. Hoy he ganado el partido de Waterpolo Yo he marcado ocho goles Hay una chica nueva en el equipo Se llama Llente Siempre está mascando chicle azul Hace unas pompas gigantes No es igual de especial que las demás Hola Hola ¿Me dejas probar? Toma Pero ten cuidado Yo me he quemado los dedos tres veces seguidas ¿Ves? Puedo hacerlo Ha sido la suerte del principiante Ya A ver, hazlo otra vez ¿Lo ves? Oh Pues es verdad Señales de humo Señales de humo Cuidado ¿Se quemó? Sí Oh Cuidado Qué divertido Trae Qué guay ¿Quieres probar? Sí ¿Dónde está tu madre? Ahora está de gira En América ¿Cuándo vuelve? No lo sé Pronto será su cumpleaños Le haré un pastel de manzana La echas de menos Un poco Hola chiquitín Cógelo Dale un besito a gente Venga Un besito a gente Venga Venga ¿A qué es guay? Sí Se va a hacer muy grande No, este no crecerá mucho más Es una monada ¿Qué es guay? ¿Qué es guay? ¡Guay! 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 ¿Yoyo? ¿Hola? ¿Yoyo Oye Hola Hola Hola. ¿Sabes dónde están las llaves de la furgoneta? Están abajo, en la mesa. Vale. ¿Estás en la clase de yo-yo? No, en Waterpolo. ¿Qué estás haciendo? Aquí, sentado. Pórtate bien, ¿eh? Sí, papá. Y limpia esto, huele mal. Sí, papá. Vale. Adiós. Adiós, papá. Adiós. Adiós. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cuánto hace que lo tienes? Una semana. Una semana. Es todo un logro. ¿Cómo se llama? Plumas. El problema, yo-yo, es que siempre acaban muriendo. Él sigue vivo. En el nido podría sobrevivir. Si te lo quedas aquí, morirá. Devuélvelo a su casa. No lo haré. Yo-yo. Tiene que aprender a temer a los coches y a los perros. Yo lo enseñaré. También debe aprender a temerte a ti, a las personas. Ya. Es mejor así. Ya me has oído. Devuélvelo. No. No le estás haciendo ningún bien. Pensará que eres su madre. Ya lo piensa. Le cogerás cariño y después... Ya le tengo cariño. Y él a mí. Ya has oído. Devuélvelo. No. Fin de la historia. ¡Idiota! Cuídate mucho, chiquitín. Adiós. Cuídate mucho, chiquitín. Espera un momento. Mírame. Mírame. Compréndelo. Es por tu propio bien. Entra y hazlo lo mejor que puedas. Marca muchos goles. Hasta mañana. Haremos algo divertido. ¡No pienso hablarte más! Mírame. Mírame. ¡Gracias! 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 ¡Plumas! 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 ¡Hola! ¡Sigues vivo! ¡Chiquitín! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Te he buscado un sitio nuevo! ¡Donde papá no entra nunca! ¡Pero tienes que estar callado! ¡O papá te matará! ¡Nos matará a los dos! ¡O sea que sí le digo! ¡Vamos! ¡Estarás muerto de hambre! ¡Aquí! ¡Esta es tu nueva casa! ¡Aquí es tu! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yoyo! ¡Mira! 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 ¿Quieres que llegue tu cumple? No puedo decirte nada. Vale, es negro y tiene alas, pero ya no te pienso decir nada más. Sí, será muy divertido. Te voy a hacer un pastel. Papá no se enfada mucho últimamente. Está muy cariñoso. Te quiero, mamá. Besos. Adiós. Tienes que mirar primero a la derecha y luego a la izquierda. No. Izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda. Así. Izquierda, derecha y otra vez a la izquierda. ¿Lo entiendes, chiquitín? Tienes miedo. Mira, un perro. Son muy peligrosos. No. Tienes que mirar primero. Hola, papá. ¿Qué tal es el trabajo? Me han llamado para nada. ¿Me dejas? Te llevo una cerveza para que puedas relajarte. Vale. ¿Qué tal es el trabajo? ¿Qué tal es el trabajo? Martí tuvo que permanecer fuera del agua para evitar que cualquier imprudencia pudiera terminar en tragedia. ¡Cuidado! ¡Venga, pásala! Las grajillas viven en colonias. El macho más valiente es el líder. Se queda con la hembra más bonita y con el mejor sitio para construir el nido. Pero tiene que hacer méritos para conseguir esos privilegios. Tiene los ojos claros. Tiene que ser valiente. Debe ser la grajilla menos miedosa de todas y la más fuerte. Y si hay peligro, tiene que ser la graja. No, pues... Llega y lo llevo sombrado. Al final me va a dejar maravilloso. Tiene que ser la graja. Por poco. Puedes darle o no. Ahora lo sabremos. ¿Quieres probar? Claro. Seguro que soy mejor que tú. La culata contra el hombro. El cañón hacia arriba. Eso es. Buen tiro. Colócalas otra vez. Tiene un agujero. ¿Vamos a hacer un pastel? No digas chorradas. ¿Por qué no? Ni se te ocurra, ¿vale? Pero dime por qué no. No está aquí para celebrar su cumpleaños. ¿Y qué más da un pastel? He dicho que no y punto. No. 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 ¡No! Nada. Aquí ya no queda. Pues pondré detergente. Bien caliente. Mira, esa es la ropa donde te has hecho caca. La camisa de papá. El calcetín. Toma, tu ramita. Una lucecita. Toma, te dejo mi foto para que te acuerdes de mí cuando no esté. ¿Yo, yo? ¡Joder! ¡Yo, yo! Ven aquí ahora mismo. ¡Ven aquí! Quería lavar la ropa. ¿Qué querías, lavar la ropa? Ven aquí. ¡Ven! Ven aquí. ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué es esto? ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira lo que has hecho! ¡Muyame! ¡A la mierda! ¡Todo! ¡Todo! ¡A la basura! Mírame. ¿Cómo se te ocurre? ¿Eh? Solo quería lavar la ropa. ¿Has visto la que has liado? ¡Pues hazlo tú, entonces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Para ya! ¡Yoyo! He dicho que pares. Mírame. ¡Mírame! ¡Yoyo! ¡Ven conmigo! ¿Me oyes? ¡Vamos! ¡Te vienes conmigo! ¡Vamos, venga! Cuéntanos qué te pasa. ¿Por qué estabas tan enfadado con las taquillas? ¿Eh? Oye. Oye. Contéstale. No sé por qué lo he hecho. ¿Qué pasa? Yo, yo, escucha, lo de ayer, yo no quería... Yo, yo, escucha... Vuelve, ¿vale? ¡Puedes volar! ¡Puedes volar! ¡Puedes volar! ¡Puedes volar! ¡Puedes volar! ¡Puedes volar! He enseñado a volar a Plumas. Yo estaba sentado en el jardín y Plumas estaba solo en el cobertizo. Le he llamado y ha venido hasta donde estaba yo volando. ¿De verdad? Sí. ¿Puedo ayudarte? Sí, claro. Yo, yo, gente, venga al agua. ¡No! Toma. Gracias. Mira, mira, al principio no había nada, nada en absoluto, solo oscuridad, ¿ves? Y entonces surgió la vida. Qué guay. Y otra vez nada, nada en absoluto. Salud. Salud. ¿Papá? Sí, dime. ¿Puedo hacer un pastel pequeño? Ya te he dicho que no. Pero, papá... No. 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 Gracias. ¿Papá? 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 Las grajillas pasan todo el tiempo juntas Apenas a un paso de distancia Al volar planean hábilmente sin separarse En los campos se posan en grupos Y en los árboles se limpian las plumas mutuamente El macho da a la hembra las exquisiteces que encuentra Y ella las acepta encantada Y si uno se pone enfermo, el otro se queda cuidando ¡Mira! ¡Yo también vuelo! ¡Vamos, plumas! ¡A volar! Cierra los ojos ¿Por qué? Porque sí Tú ciérralos Vale ¿Están cerrados? Sí Ya puedes abrirlos Qué guay No, quédatelo tú No, quédatelo tú No, quédatelo tú Sí Pues sí Mónico Bújo ¿Qué guay No, quédatelo tú No, quédatelo tú PNIF No, quédatelo tú Tu Suscríbete ¡Giorgio! 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 ¡Mierda! Sé lo de tu madre ¿El qué? Que está muerta Que está muerta Hola, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Everything makes sense Don't know about the future And I don't know about the time But as long as the bar is open I'm feeling Absolutely fine Remedy, remedy is all I need tonight Want to satisfy my hunger Want to feel that I'm alive Remedy, remedy is all I need tonight Everyone Go on I'm gonna be alright I'll be right Remedy, remedy is all I need tonight ¡Feliz cumple para mamá! 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 Está muerta, Yoyo. ¡Feliz cumple para mamá! ¡Feliz cumple para mamá! ¡Feliz cumple para mamá! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple para mamá! ¡Basta ya! ¡Feliz cumple para mamá! 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 ¡Suelta! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Lumas! ¡Suelta! Yo, yo... ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá, suéltalo! ¡Papá! ¡No! ¡Lárgate! ¡Plumas! 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 ¡Vuelve! ¡Cao! 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 ¡Plumas! ¡Plumas! ¡Cao! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vas! ¡No vas! ¡Plumas! 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 ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gyo-yo! ¡Gyo-yo! ¡Gracias! Ven. Ven aquí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Le tocó alguna canción? La de mamá. Lo siento. 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 Hola. 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 Hey. Hola. Puedes acariciarlo si quieres. Hola. 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 Gracias. ¿Digo algo como en el funeral de mamá? Si quieres. Esto me da mucha pena. Bien dicho. No one will surpass you. A kiss from you brings tears to my eyes. You are the one. Yes, you are the only one. You are the one, I know. But I'm not the other. I can't be a lover. I hope you will see. For now, I've got to be free. Agarra que fuerte que voy. Prepárate que voy a pisar fuerte. Prepárate. Que voy, que voy, yo, yo, que voy. Don't ask me to tell you. Papa! Wait for me. Cause I ain't got the answers to the questions I can't oversee. You are the one. Yes, you are the only one. You are the one, I know. But I'm not the other. Al principio no había nada. Nada en absoluto. ¿Y entonces? Y... Y entonces... Surgió... Una llama. La linea. I... Gracias.